Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a hablar de por qué juego en PC Principalmente juego en PC, más allá de todo, porque el precio de los juegos es mucho más barato Porque puedo seguir actualizando la máquina más adelante En relación a que, si yo costo 300 dólares en una consola, que no están en Argentina, 300 dólares Y a los 3 años, como está pasando actualmente, para poder estar, digamos, actualizado en la última de gráfico, lo que sea, bla 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 Me tengo que gastar 300 dólares más, ya se duplica el precio, o sea, paso de tener 300, 600 Con las consecuencias que puede pasar de que de golpe de borrazo se les cante el culo, decir, no sé X juego ya no es compatible con la versión anterior de la consola, salvo gracias a Microsoft que está haciendo retrocompatibilidad Ya tenemos dos factores que a mí me determinan el por qué juego en PC Uno son el precio de los juegos, otro es la posibilidad de actualizar o no actualizar los componentes a futuro O sea, no tengo que andar comprando una consola cada 3 años, cada 4 Pero si me decís que tengo que actualizar la placa de video cada 3 o 4 años, podría ser Pero no necesariamente, porque para jugar a ciertos estándares, por ejemplo 1080 y 60 frames o lo que sea Que es lo que más o menos yo juego y me interesa jugar Con lo que tengo, tengo para rato Y si no, bajo un poco la calidad gráfica y sigo jugando Tengamos en cuenta que el estándar hoy de los juegos es bastante homogéneo en todos Entonces el juego más tope de gama, que vaya muy bestia Puede que no llegue a rendir exactamente como yo espero en este PC que tengo Pero sin embargo, no voy a jugar tan mal, ¿se entiende? O sea, voy a poder jugarlo igual Tercer factor por el cual no juego en consola Pagar el online Conexión a internet, yo ya pago por el servicio online Yo sigo diciendo siempre lo mismo A mí no me interesa que las empresas pretendan decir que no Hacen un online decente, entonces hacen servidores A mí eso no me interesa, porque yo pago por el online Pago el servicio de la conexión a internet todos los meses Y me parece que no puedo tener que andar pagando de vuelta Para poder acceder a un servidor que esté en un juego O sea, si en PC no lo pago, ¿por qué lo tengo que pagar con la consola? ¿Dónde está la logística? Después está bien, que te hagan un servidor peer-to-peer, PC a PC, por decirlo así Donde es una reverenda cagada Porque si yo tengo una conexión muy buena y el otro tiene una conexión muy mala Ahí hay una diferencia de velocidades y de ping y de latencia, etc. Que hace la experiencia una porquería No es culpa mía, es culpa, al fin y al cabo, lamentablemente O de la persona que contrata el servicio O del país donde vive esa persona Que está haciendo de host para toda la gente de la partida Y eso es un problema enorme Pero es culpa de los desarrolladores, no de nosotros Así que por eso prefiero jugar en PC Pero bueno, me ahorro esa plata, me ahorro 60 dólares Más ahora que hay mucho vivo, mucha empresa viva Que te hace sacar juegos Donde tenés que tener conexión a internet permanentemente Y la verdad que no es lo que todos esperaban Cuando, por ejemplo, Xbox tuvo esa cantidad de mala fama Cuando salió la primera vez Por su supuesta conexión constante a internet Y todo el mundo le dio palazo, palazo, palazo Y los de Sony salieron a reírse de ello Como diciendo Miren lo que están haciendo Y ahora lo hacen ellos, por ejemplo, con GT Sport Y ya saber si no lo hace Ubisoft También con otros tantos juegos que también lo ha hecho Así que bueno, es un tema que En cuestión, digamos, es una cagada Prefiero no pagar por el online Y bueno, básicamente son esos los puntos Por qué juego en PC Por qué no en consola ¿Me pierdo de ciertos juegos? Sí, me pierdo de ciertos juegos Por ejemplo, me gustaría poder jugar La saga Halo completa No porque sea fan de Xbox, nada Pero jugué el Halo 1 Me quedé sin terminarlo Me gustó mucho Y hay muchos juegos para jugar Pero por ejemplo La Halo Master Chief Collection No está en PC Está solamente en Xbox One Y no está en la tienda de Xbox Ni nada por el estilo Y a Halo 5 Tampoco me parece que está O sí, la verdad que no me acuerdo Pero bueno O sea, digamos que Me pierdo de jugar ciertos juegos Porque no juego en consolas Como por ejemplo la Soundchart Que me gusta Pero por un solo juego No voy a andar comprándome una Play 4 Porque me parece totalmente estúpido Y otra cosa que yo no juego Y... O sea, no consumo tampoco DLC Ni nada de esa mierda Ni en PC ni nada Pero bueno No voy a comprarme, quiero decir Una Play 4 Por un Charter 4 Y su DLC O sea, no es lógico No es económico Para mí Ni mucho menos Para mi entorno Así que la verdad que Prefiero ver El Let's Play Lamentablemente Por internet O esperar a que algún día Sony se digne Saque una consola Permita retrocompatria Con todos los juegos Y ahí gastas una sola vez Así que bueno gente Ni más ni menos El video es este cortito Porque es más que nada Para decirles por qué No juego en PC Y quiero que me dejes Tu comentario En la caja de comentarios Para saber Qué eliges y por qué Así que un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau Chau